¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Oh, colega! ¡Lo que nos faltaba! ¡Parecemos los malos! ¡Los malos incompetentes! ¡Quietos! ¡Quieto! Tengo sed. ¡El bicho! ¡Quieto! Solamente quiero beber. Solo voy a cambiar la garraza. Vale. ¿Quieres que te eche una mano? ¡Esto no está bien, Bob! Tranqui. Mantenemos la calma y volvemos a casa como si nada. Esto... no sé si te habrás percatado, pero hay controles policiales porque están buscando a ladrones de joyas. Bueno, tenemos ciertas ventajas que nos ayudan en este tipo de situaciones. Pase lo que pase, tío. No me obligues a explicarle esto a Honey desde la cárcel. Llevo agua de autor. Más cristalina que la luz del día y más pura que la luna. ¡Tienen que dejarme pasar! Señor, no salga del vehículo. Usted es un 80% agua, oiga. Un poco de respeto. Tengo cosas que hacer. Aguan tampoco saldremos de esta. ¿A qué esperas? Congela ese charco, ¡corre! Una rampa de escape, al más puro estilo frozono. Bien, vamos, vuelve al coche y vámonos de aquí. Muy bien, es hora de saltar. ¡Casi nos cazan! ¡No vamos a volver a hacer esto! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Se cerran a los recovecos! ¡Salvan cualquier obstáculo! ¡Dominan la tediosa burocracia! ¿Bob? ¿Bob? ¡Mírame cuando esté hablando! ¡Ese hombre ya está en apuros! ¡No cambies de tema, Bob! ¡Estamos hablando de tu actitud! Ahora vuelvo. ¡Como des un paso más! ¡Estás despedido! Se ha alargado. ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Resperado, Mr. Increíble! Inicio del mensaje Hola, Mr. Increíble Me llamo Mirage Represento un departamento secretario de gobierno que desarrolla tecnología experimental y necesitamos sus extraordinarias cualidades En nuestras instalaciones de ultramar ha ocurrido algún... ¡Cielo! ¿Eh? ¿Qué? Hacen esta lista Vale, vale Amenaza con infligir daños incalculables Esta misión no existe y nunca existirá Si acepta, le pagaremos el triple de su actual salario anual Llame al número de la tarjeta El reconocimiento de voz garantizará su seguridad Los superhéroes no se han ido, Mr. Increíble Puede lograr grandes hazañas Oh... Seguiré escuchando a la emisora de la policía Piénselo Este mensaje se autodestruye Acepto No me lo digas Los superhéroes no se han ido Aún pueden lograr grandes hazañas Oye, ¿por qué no me dijiste que te ibas a una misión? Porque tienes familia Te necesitan más que cualquier grupo secreto del gobierno Además, no quería dividir la pasta Tranquilo Será un visto y no visto Volveré a casa enseguida Y estoy seguro de que tienen presupuesto para los dos Bajaré esas lianas Para que te columpies al otro lado Me deslizaré y alcanzaré esa liana Tocantos Lozarse Me deslizaré Te girar Los Más Los 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 ¡Gracias! 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 Podría subir por aquí Solo tengo que hacerlo más sólido ¿La naturaleza de aquí no te resulta un poco extraña? Sí, creo que nunca había visto un pájaro como ese ¡Puedes cruzar columpiándote! ¡Frozono al rescate! ¡Frozono! Añoraba oír ese nombre ¡Frozono al rescate! ¡Frozono al rescate! No sé que las lianas hayan aguantado Oye, tío, ¿eso es una indirecta? Es que parecían un poco flojas Nada más Ya, claro Oye, ¿ves eso? Ahí en el duro Lo han quemado en la roca Vaya, qué oportuno Puede que te suene raro Pero esas marcas quemadas parecen del láser de ultravisión Imposible Simon ahora es abogado Lleva años sin enfundarse el traje de superhéroe Bueno, como te dije Según los periódicos, está desaparecido Necesito algo para cargarme esa trampa No, 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 no Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece otra trampa Aunque no está muy bien escondida Venga, miremos más de cerca Vaya, vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que cerrar las lianas de esos árboles y así podremos cruzar por aquí. Ya, podría ser si esta sierra mecánica estuviera terminada. No tengamos más fuerte ni nos ponemos algo en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Venga, tío! ¡Uy! Perdón Nos está bien empleado Pues sí, es la última vez que permitimos que ese aparato nos tome ventaja ¡Allá! ¡Mola bastante! Por lo menos uno de los dos lo pasa bien ¿Y bien por ahí? ¿Ya han pasado los grandes mareados? ¿Sí? ¿Dónde está así? Porque viene la caída libre ¡Hey! No es una broma, ¿no? ¡Ojalá! ¡No! Vamos, señoras. Me gacha eso. ¡Ah! ¡Lucio! ¡Necesito ayuda! ¿Ah, sí? Pues es que ahora estoy liado. Supongo que hemos encontrado lo que me gustaba. A ver, pelota gigante, ¿qué tienes para mí? ¿Qué pajarraco está ayudando al catarro este? Me gustaba más cuando se dedicaba a rodar por ahí. Tengo que ser más rápido. ¡Ese loro me está poniendo de los nervios! ¡Ven cómo lo paro! No puedo esperar a que se le acaben las vidas. ¡Necesito encontrar la manera de parar a este nicho! ¡Piensa, Lujo! ¡Piensa! ¡Vamos, montón de zaparras! ¡Toma ya! ¡Ole por Prozono! ¡Ole por Prozono 1, super robot inteligente y carísimo, cero! ¡Piensa de los panos, Bob! Tengo que conseguir algo para salir de aquí, pero primero vamos contigo. ¡Vaya, vamos! Será mejor que me distancie ¡Hay que esquivar eso! ¡Saca los ojitos para afuera! ¡Dale! ¡Qué buen ojo, razono! ¡Eso es! Ahora me toca golpear a mí Esa roca es para ti sueltas ¡Chúpate! Esto es para que te han desconozido Ja ja, ya no eres tan listo, ¿eh? Es la hora de construir la forma de salir de aquí Necesito alcanzar esos ladrillos ¿Cuál es la idea genial con la que saldremos de aquí? ¿Te acuerdas del Capitán Kuko? ¡Pues claro! ¡Cómo no! Bueno, cada vez que sonaba su alarma atraía a todos los pájaros de la zona y parte del extranjero, ¿no? Ja 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 Sí, creo que es así como nos vamos a librar de estos ladrillos Sí, creo que es así como nos vamos a librar de estos ladrillos ¡No! 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 Pero qué belleza, quizás debería construirle un ajeno Venga, volvamos a su roboamitos con plumas contra ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, corazón. Te debo una ¡Acabemos! ¡Suscríbete al canal! Tío, estaremos un poco bajos de forma Pero quien tuvo, retuvo Sí, hemos ganado, pero nos hemos dejado la piel O más bien los pantalones ¿Qué? Solo hay una diseñadora que pueda arreglarlo Y también podría ensanchártelo un poco ¿Qué insinuas? Nada, tranqui Impresionante El reloj suizo del Capitán Cuco contraataca Habrá que volver a traerlo ¡Suscríbete al canal! De modem a molto resistente Y tú le has hecho un agujero ¿Qué has estado haciendo, Robert? Edna, solo necesito un remiendo ¡No puedes salir con esto! ¡No te lo he permitido! Tú necesitas un traje nuevo De eso no hay duda Espera ¿Quieres hacerme un traje nuevo? Me presionas mucho, Karoma Sí, acepto Te haré algo osar Sensacional Heroico Sí, pero que sea clásico Igual que Tina Guy Oh, el tío iba a hecho un dandy Con su capa y sus botas ¡Sin capa! ¿No soy yo quien debe decidirlo? ¡Nada de capa! Ahora vete Tendrás el tuotraje antes de tu próxima misión Sabes que ya no ejerzo de superhéroe Sí, come yo, Robert Mas seguimos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es demasiado pronto, Bob No puedo seguir con esto Vaya, aún tienes los músculos fríos, ¿o qué? Qué bueno, Bob Nunca me lo habían dicho Venga ya, demostremos de dónde sale el tren de la palabra entrenar Alguna vez Podríamos ir a jugar a los bolos de verdad ¡Una vez!